saludos mi nombre es hernán rosario y en su evento de hoy a por no tan solo anunció su nuevo procesador m1 sino que también anunció varias nuevas computadoras una nueva macbook air mac mini y una nueva y poderosa macbook pro esta computadora gracias a este nuevo procesador ofrece 2.8 mejoras en desempeño en su cpu comparado con el pasado modelo perfecto para aquellos que necesiten hacer más con su computadora esta macbook pro se diferencia de la air gracias a su sistema de enfriamiento con un abanico para que pueda mantenerse en su pico de desempeño por más tiempo no obstante no sólo el cpu mejoró sino que también hubo mejoras en gráficos a por asegura que hay una mejora de 5 veces para que puedas editar vídeos más rápido jugar juegos con mejores gráficas como también hacer trabajos gráficos en esta computadora portátil este procesador m1 también trae mejoras de inteligencia artificial 11 veces más rápido para que puedas hacer análisis y otras tareas que requieran de esta tecnología lo más sorprendente de esta nueva macbook pro es su batería ya que ahora puede durar hasta 17 horas navegando la web y hasta 20 horas viendo vídeos lo cual representa una mejora de 10 horas comparado con el pasado modelo esto significa que este es el mejor desempeño de batería que apple ha colocado en una computadora portátil al igual que con la pasada macbook pro también esta nueva computadora cuenta con un sistema de micrófonos de estudio como dice apple que ayudará a que tu voz se escuche mejor ya sea cuando grabes un audio o cuando estés en una llamada de vídeo hablando de estas llamadas de vídeo apple añadió un sistema de procesamiento de imagen para que te veas mejor en estas videollamadas ya que habrá mejoras en el balanceo de colores contraste y más aunque su sensor sigue siendo tristemente de 720p en sus lados también encontrarás dos puertos y usb tipo c con la tecnología de usb 4 y thunderbolt 4 para mayor rapidez a la hora de transferir datos como también la habilidad de conectar hasta un monitor con resolución de hasta 6k esta computadora llega con la nueva tecnología de wifi 6 aunque también cuenta con el mismo sistema de touch id del pasado modelo como también el touch bar que hemos visto ya por varios años en cuestión de precio también se preserva el del pasado modelo ya que comienza en 1299 dólares o 1199 dólares para estudiantes con 256 gb de almacenamiento como base estas computadoras se pueden ordenar a partir de hoy y estarán llegando la semana que viene es increíble el nivel de batería que apple puede ofrecer con estas computadoras y estoy loco por ver cómo es el desempeño de esta nueva computadora a la hora de editar vídeos ya que este procesador m1 se ve que será poderoso y tú qué piensas de esta nueva macbook pro será tu próxima computadora déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos como éste mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima y y y y y y y Gracias.